Muy queridos hermanos de Andresito, es una alegría para mí poder estar con ustedes. Me pidieron que haga alguna reflexión con respecto al Centro Comunitario de Andresito. Recuerdo bien los primeros viajes que hacíamos con mi padre, don José Bongarrá, a Misiones, para establecer contactos con las autoridades y mostrar nuestra disposición a poner un centro comunitario en esa provincia. Porque nosotros estábamos trabajando en ese tiempo con el Departamento Política de Fronteras del Ministerio de Defensa y ellos nos sugirieron misiones. Así que fuimos, hicimos contactos, hicimos contactos con gendarmería, hicimos contactos con las autoridades y en principio habíamos pensado en un paraje que se llama Dos Hermanas, cerca de Bernardo de Irigoyen. Una zona de Cerrado, muy linda, sin ninguna duda, como todo Misiones. Pero no pudo ser, parece que nuestros papeles, nuestro ofrecimiento, entró a algún cajón y se quedó allí debajo de otros papeles. Y entonces pasó el tiempo y las autoridades nacionales hablaron con papá a través del peluquero del presidente de ese tiempo, don Rafael Sáenz, don Rafael, y nos conectaron con el teniente coronel Homero Jauregui porque él ya estaba con el proyecto del plan de colonización Andresito. Así que fuimos, el papá especialmente fue y vio con Homero Jauregui el tema y vieron un lugar y el tema de la chacra y ahí se comenzó la obra. La obra fue muy interesante, se trabajó con un equipo de brasileros, de gente brasilera que entró legalmente al país y también legalmente, de acuerdo a las normas de aduana, pudimos importar muchísimo material desde Fodiguazú, de lo de Bordín, un gran proveedor de materiales de construcción. Y así nació la obra. Viajamos dentro de la provincia, me recuerdo muy bien cuando con Jorge Parada, Pedro Fuentes y mi hijo Maximiliano, en el 9 nos metimos en el medio de la selva para buscar contacto con alguna comunidad guaraní y nos encajamos allí. Y bueno, recuerdo mucho de todo ese tiempo, pero lo bueno de ese tiempo fue que Dios levantó personas. Dios nos dio la gracia de que el tío Jorge se hiciera cargo del proyecto y bueno, ustedes saben bien cómo Dios bendijo la tarea del tío Jorge. Y recuerdo bien cuando fui a hablar con la tía Juanita en su casa en Santiago del Estero y la bendición que significó la tía Juanita Beltrán entre nosotros. Lo mismo que Ani, que todavía está en Andresito. Y cuando Mabel, la actual directora de primario, me habló de ir a los centros comunitarios y yo le dije que ella es mi hija del corazón, nuestra hija del corazón, le hablé de Andresito, fue y al poco tiempo ya tomó responsabilidades. Así que hay muchos recuerdos, muchos recuerdos. He sacado muchas fotos a los chicos y hoy esos chicos son papás, mamás de alumnos de la escuela. Algunos de ellos, como Tania Copper, trabajan aquí. Otros, como las Bialobons, están en Mendoza. Cristina Sveig, que está entre nosotros trabajando. Y así, y maestras, maestras de Andresito, que se formaron con nosotros en el proyecto de los maestros argentinos misioneros, volvieron a Andresito o están en otras provincias o están con nosotros aquí en Buenos Aires. Así que lo único que podemos decir es a Dios la gloria, por su bendición al poder haber hecho esta tarea en Andresito para la bendición de la comunidad Andresito, para la bendición de nuestra patria, porque lo hacemos con un sentido de patria y para la gloria de su nombre. Que Dios les bendiga muy ricamente.